Montiel gollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Argentina campeón del mundo Argentina campeón del mundo Argentina es campeón del mundo desde el cielo lo hizo Diego lo hizo Cuchufo lo hizo el Tata lo hizo Luque lo hicieron ustedes jugadores que se ganaron en cielo Argentina campeón del mundo Messi es campeón del mundo no podía ser de otra manera sino sin sufrir Argentina la selección argentina de Lionel Scaloni es campeón del mundo Argentina Argentina campeón del mundo se esperaron muchísimos años muchísimos sufrimiento para estar en finales en cumplir sueños en cumplir metas de aquel de 1986 donde nuestro querido y amado Diego Maradona nos dio la posibilidad de ser campeón del mundo hasta este momento donde otro tan grande como Maradona como Messi nos da la posibilidad de lograr este momento junto a aquel pesildad en el Maracalá ¡Dale! Con todo junto Tadua textil ¡Gracias! 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 Not often in the World Cup's stellar environment, has one so mighty, been rendered so vulnerable, so soon. Moves and Argentina are out. Argentina and Messi the Great, marching here to stay alive, feeling the heat, feeling the obligation, the unforgiving scrutiny. ¡Suscríbete al canal!